¡Ah! ¿Qué es eso? Ya les explico, calma, se relaja, se respira ¡Buenjour! Yo me llamo Rihanna y yo soy tu profesor de francés Bienvenidos a un nuevo video Este es nuestro primer video oficial del año Este es el primer video de contenido que vamos a ver Y quise empezar por lo alto, quise empezar por algo bien cantente Como es el pase complique, perdón, el pase composé Yo sé que muchos de ustedes tienen problemas y dudas y muchas inquietudes en relación al pase composé Pero hoy las vamos a aclarar Y quise empezar este año con este tema que ustedes de verdad me lo han pedido muchísimo Que hable sobre el pase composé, compuesto, pasado compuesto, etc, etc Lo primero que les voy a decir es que este tiempo que nosotros vamos a ver Se llama preterito perfecto en la gramática española Pero yo no lo voy a decir así, yo lo voy a decir pasado compuesto Y les voy a explicar primero por qué a nosotros los latinos se nos hace tan complique Ese pase complique, copose Lo que pasa en mis corazoncitos de melocotón es que nosotros, los hispanohablantes de este lado del mundo Los latinos generalmente utilizamos el pasado simple Un preterito indefinido Cosa que no sucede en España Porque en España ellos utilizan más lo que sería el pasado compuesto Obviamente me imagino que habrán excepciones en algunas regiones Pero ellos utilizan más que todo el pasado compuesto Yo he comido, yo he ido, yo he trabajado Por ejemplo Y nosotros utilizamos más lo que sería ese preterito indefinido Pasado simple, como yo le llamo Que es el que tú dices yo fui, yo comí, yo trabajé, yo hablé, yo ya Y yo creo que esa es la razón por la cual a nosotros se nos dificulta Tanto, tanto, tanto El pase composé Porque es que nosotros no estamos acostumbrados a poner un auxiliar Cuando hablamos en pasado Eso trae muchas confusiones El hecho de que tú pienses que es de una forma y es de otra forma En francés existe el pasado simple Que es le pase simple Pero eso es un tiempo que no se utiliza en el lenguaje hablado No se utiliza sino es para Eso se utiliza es para la literatura Y para las novelas, para las biografías Las cosas muy, muy, muy literales están escritas en pasado, simple Pero en la vida cotidiana no se utiliza ese pasado Pasé simple del francés Sino que se utiliza el pase composé Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a explicar hoy cómo funciona el pase composé Como en español, para formar una frase en francés se necesitan estos elementos Sujet, verbo y complemento Eso no es nuevo Eso yo se los he dicho en varios videos Ustedes lo saben Entonces, ¿qué pasa? El sujet Por el sujet no hay problema Ustedes lo conocen Serían Je, tu, él, él Nous, vous Il, él Plural Él o Marie o Carlos o José O les enfants Esos son los sujetos Y el verbo Lo que va a pasar con el verbo El pase composé Es que hay un verbo auxilier Un verbo auxilier O sea, un verbo auxilier Que en francés puede ser tanto être como avoir O sea, puede ser uno o el otro Más adelante vamos a ver cuando se usa uno y cuando se usa el otro Y luego de eso viene un participe passé Un participe passé Que sería el participio pasado O sea, el verbo de la acción realmente está en participio pasado Y après, le complement O sea, después viene el complemento Yo les voy a dar un ejemplo en español Para que ustedes vean cómo sería el verbo en español Y luego lo voy a mostrar en francés Para que vean cómo sería en francés En español el verbo manger sería comer Entonces sería Yo he comido Tú has comido Él ha comido Nosotros hemos comido Ustedes han comido O vosotros habéis comido Ellos han comido Y ellas han comido Y si ustedes se dan cuenta En esa conjugación El comido no cambia El participio pasado es el mismo para todos los sujetos Si se dan cuenta Eso no varía El participio pasado es como que Una palabrita que no cambia Entonces por ahí Lo primero que ustedes deberían hacer es Si tienen un verbo Y quieren formar una frase en passé con pose Buscar el participio pasado del verbo Yo más adelante les voy a hacer un video Donde les hable de los participios pasados más comunes Pero por ahora les puedo decir Que pueden ir y buscar en internet Ustedes meten por ejemplo El verbo manger Sale la conjugación Ven el passé composé Y ven el participio pasado Y pueden ir haciendo su listica De participios pasados Entonces El participio pasado del verbo Manger Termina en accent aigu Y simplemente sería Manger Nosotros sabemos que eso no va a cambiar El verbo manger Se conjuga con el auxiliar Avoir Ya yo más adelante les voy a explicar eso Pero bueno Les digo El verbo manger Se conjuga con el auxiliar Avoir Y sería J'ai mangé Tu as mangé Il a mangé El momento puede cambiar Eso es la primera parte de lo que sería el passé composé Saber cuál es su fórmula Cuál es su estructura Pero entonces el gran dilema es ¿Por qué tiene dos auxiliares? Cuando los verbos se conjugan con uno Y cuando los verbos se conjugan con otro Y eso mis amores es muy fácil de saberlo Son unas reglas básicas Que se las tienen que aprender Y ya La regla dice lo siguiente Hay unos verbos que se conjugan con être Y si el verbo no se conjuga con être Se conjuga con avoir Les voy a presentar ahora cuáles son esos verbos que se conjugan con être Son 15 verbos que se conjugan con être A los cuales 5 es una acción que tiene el contrario también Tomen la vida y papel y anoten estos verbos El primer verbo sería Aller Y el contrario de aller Que sería Venir Aller Venir Entrer Sortir Entrer y sortir Monter Y al contrario Descendre Monter Descendre Arriver Partir Arriver Partir Netre Y morir Netre Morir Esos 5 verbos son opuestos O sea Entrar Salir Subir Bajar Lacer Morir Ok Luego están los verbos como Paser Retourner Tomber Rester Y devenir Devenir como Volverse Volverse famoso Volverse millonario ¿Veis? Entonces estos 15 verbos se conjugan con être Los tienen que saber Se los tienen que aprender de memoria Esos son los famosos verbos de la casita Que es esta imagen que está acá En la cual están los 15 verbos representados En forma de la casita De una casita Pero aparte de estos 15 verbos También deben tener en cuenta Que los verbos pronominales Si no sabes lo que es un verbo pronominal Te invito a que veas el video de los verbos pronominales Lo voy a dejar en la cajita de información Porque es importante que sepas que los verbos pronominales También se conjugan con être O sea Se réveiller Se duché Se maquiller Todos esos verbos se conjugan también con être Otra cosa muy importante Que muchas veces se obvia Y no se comenta Y después los estudiantes están así como que Ay no tengo ni idea Eso no me lo dijeron También tienen que saber Que los verbos que tengan el mismo significado De esos verbos También se van a conjugar con être Por ejemplo en el caso de morir Morir es morir Está fallecer Que es desceder Y desceder también se conjuga con être ¿Ok? Eso lo tienen que tener muy en cuenta Y también pasa que con los verbos Estos verbos que están acá Que son la misma acción repetida En ese caso también se conjugan con être En el caso que sería venir Que es volver Y tú dices revenir Revenir que es volver a venir O sea revenir En ese caso también la acción se conjuga con être Porque es la misma acción Pero repetida Revenir Venir Revenir Es la misma acción La única excepción es el verbo repaser Porque repaser no es volver a pasar Sino planchar Entonces obviamente ahí es Je repaser Y je suis passé Entonces que es lo primero que ustedes tienen que hacer Cuando tengan que conjugar un verbo Lo primero que tienen que hacer es Uno buscar el participio pasado de ese verbo Lo segundo que tienen que hacer es saber cuál es el auxiliar Por ejemplo, me dan el verbo écoute Conjugo el verbo écoute con il Entonces il, el verbo écoute El participio pasado es écoute Écoute ¿Está en la lista de los 14 verbos? O sea, ¿está en la lista? No Entonces ¿Es un verbo pronominal? No 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 es un verbo pronominal Entonces lo conjugo con avoir Otro verbo, por ejemplo Me dan el verbo maquiller Maquiller ¿Está en la lista de los 14 verbos? No ¿Es un verbo pronominal? No Entonces lo conjugo con avoir Pero si a mí en vez de darme el verbo maquiller Me dicen se maquiller Entonces Se maquiller ¿Está en la lista de los 14 verbos? No Pero ustedes ya saben Ustedes ya saben Que es un verbo pronominal Porque ustedes vieron el video Se maquiller Es un verbo pronominal Entonces Lo conjugo con être Je me suis maquillé Ah Y esa e Esa otra e Si tú me dijiste que eso no cambiaba Bueno No cambia Pero se le agregan cositas A esos verbos A los verbos que se conjuguen con être Hay que hacerles una pequeña modificación Que hay que agregarle Si ustedes se dan cuenta En este caso Una e Pero ¿Por qué yo le agrego esa e? Porque yo soy una mujer En estos verbos se hace una concordancia De género y de número O sea Si es femenino Si es masculino O si es plural ¿Qué es eso? Ya les explico Calma Se relaja Se respira Por ejemplo El verbo maquillé Si es un hombre que se maquilla Él va a decir Je me suis maquillé Si es una chica La que se maquilla Va a decir Je me suis maquillé Si es a un hombre Al que yo le estoy diciendo eso Tu te maquillé Y si es una mujer A la que yo se lo estoy diciendo Tu te maquillé Pero eso es solo si es hombre o mujer Se le pone o se le quita la e Si Por eso Il se maquillé Sin e Y el se maquillé Con la e Obligatoriamente Ok Si somos nosotros Hay dos posibilidades La primera posibilidad Es que seamos un chico y una chica En ese caso Se tomaría lo que sería El masculino Y en el caso de que sean dos chicos Los que estamos hablando Sería masculino también Entonces en ese caso Simplemente se va a colocar Una s Nous nous sommes maquillés En el caso De que seamos dos chicas Si cambia Porque es femenino Más plural Entonces sería Nous nous sommes maquillés Con e y s Porque chicas Y plural Pero el vous Es que se lleva la coronita Con esto de los acuerdos Y las concordancias Porque El vous tiene Cuatro posibles casos Aquí podría ser Si es vous madame Vous monsieur Sería Vous vous êtes maquillé En el caso de que sea Vous madame Se coloca la e Vous vous êtes maquillé Porque si es Si se hace la concordancia femenina Pero no se hace la concordancia de plural Porque estamos hablando en singular O sea vous madame Une seule personne En el caso de que sea señor y señora juntos También se toma el masculino Porque serían ellos Uy Y en el caso de que sea señor y señor También es una sola forma O sea ustedes Ya sería Vous Y se tiene que colocar la s De la concordancia Vous vous êtes maquillé Y en el caso que nosotros Nos estemos refiriendo a Pluriel de madame Mesdames O sea dos mujeres Más de dos mujeres A mesdames J'utilizaría Vous vous êtes maquillé O sea Podría las concordancias Tanto la femenina Tanto porque es femenino O sea porque son mujeres Y porque es plural Y él sigue en su regla De que si es Son varios chicos Se le pone solo la s Ils se sont maquillé Y como son varias chicas Obligatoriamente tengo que colocar La e y la s Elles se sont maquillé No sé si se dieron cuenta Pero Simplemente Se escriben Porque No se pronuncian Esto no se pronuncia O sea esta e Y esta s Que se agrega No se pronuncia Pero bueno Escrito gramaticalmente Hay que colocarlo Porque es la forma Correcta De escribir El paseo Compose Espero de verdad Que este video Les sea útil Y les aclare Todas las dudas Que tengan Lo más importante En mis corazones De melocotón Es que Ustedes Por favor Por favor Utilicen Correctamente El paseo Compose Cuando voy a hablar Del pasado Si usted es un latino Y usted habla Yo fui Paseo Compose Si usted es español Y habla en España Y dice Yo he ido Paseo Compose Y por eso es importante Que no utilicen los traductores Porque los traductores Están configurados Para hacer Para pasar las palabras Si tú pones Yo fui Y usted va a salir Un paseo En francés Que no es para nada Lo que estás queriendo decir Porque tú lo que quieres utilizar Es un paseo Compose De verdad Espero que este video Les haya gustado Y si es así Por favor No olviden Suscribirse Y darle una manito arriba Y compartirlo Con sus amigos Compartan este video Que los demás Vengan Que los demás Se enteren De que esto Está pasando por acá Y no olviden Dejarme un comentario Lleno de amor Les mando un besote Grands besos Y a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!